Bueno y antes de comenzar el programa de hoy queremos saludar y felicitar a nuestro compañero Josué Junior de Gaming Spot que cumplió años esta pasada semana, así que Gamer felicidades Bueno mi gente acaba de comenzar tu programa favorito, explosión de hoy desde un paraíso escondido ¿verdad que sí Chequina? Así es Josué porque Puerto Rico enterito es un paraíso hermoso. Así mismo, hoy nos encontramos en playita aquí en Cabo Rojo, un área espectacular que usted va a estar viendo durante todo el programa, un área que conocen pocas personas, un área bien, bien exclusiva como decimos nosotros, hermosa Así mismo es Josué. Nosotros vamos a estar disfrutando de la sección de la fiebre explosiva y vamos a estar recordando los momentos en el transcurso del programa. Así mismo es mi gente y hoy tenemos una entrevista espectacular con una persona, un invitado que colecciona diferentes parchos diferentes cositas. Usted va a estar viéndonos aquí en el programa. Pero antes queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial del Bolligo Restaurant aquí en Cabo Rojo con los mejores cortes de carne y los mejores mariscos. Allí los disfrutamos viendo un atardecer hermoso. Precioso. También a los muchachos de Junior MasterCode en hormigueros que son los encargados de mi arreglo personal. Así que Chequina vamos a comenzar este programa. Vamos a comenzar. Capitito para que todos ustedes disfruten. Así que acaba de comenzar tu programa favorito. Explosión TV.